Hola, yo los saludo desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, desde donde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes toda la información, lo que será noticia hoy jueves 20 de febrero del 2020. Iniciamos este avance informativo con nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero. ¿Tiene información sobre la expectativa que se ha generado por el retorno de Uber a Colombia? En efecto Andrés, hoy conocimos que la plataforma Uber volverá al país, es inminente su regreso y justamente tendremos los detalles de cómo será ese regreso de Uber y hoy en la tarde está pendiente una reunión de los directivos de la plataforma junto con gente del Ministerio de las TIC para definir ese regreso. Ahí está, les vamos a contar las expectativas de los ciudadanos de Cali, pero también de la competencia de los taxistas. ¿Qué opinan de esta situación? Hablamos ahora con Catherine Estacio porque mañana hay paro y hoy hay paro de educadores en todo el país. Carlos, pues son alrededor de 600 mil estudiantes en el Valle del Cauca, los que están sin clases desde hoy hasta mañana. El paro es de 48 horas por parte del Magisterio, de los docentes, les tendremos los detalles de cómo avanza la jornada y las marchas que se tienen programadas para mañana, además de las medidas de seguridad. Ahí está, para que tenga en cuenta los sitios por donde se podrá movilizar durante este cese de actividades programado por los maestros. Pero también tenemos información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza. ¿Qué hay para hoy, Carlos? Carlos, sí, bueno, para hoy tenemos lo que es el comienzo de la venta de la boletería para el partido de eliminatoria que tiene Colombia con Venezuela el 26 de marzo, cómo se van a hacer las tres etapas que tiene la federación e información de América que viaja hoy para enfrentar mañana el Santa Fe en Bogotá. Ahí está, recuerde que usted puede mantener bien informado a través de nuestro portal web www.19minutos.co y como es habitual, a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico.